Bueno, mi gente, aquí estamos ya donde doña Cata, ya está listo él. Ahí, ayúdale a levantarlo vos, hija. Es que allá mejor le hubiera hecho vos la fuerza, que doña Cata tiene las canillas, hija. Las canillas. Las dos canillas. Sí, las dos tengo. Ay, no, y eso es diario con doña Cata. Ay, Dios. Y eso me agarró ahí, digo, amigo, mi carto se lo bajé a mí. Mira, papá, está la cama de aquí. Horecito, sí, acá ya tiene un gran hoyo. Sí, como tanto. Tanto estar acostado ahí. Y esa cama es una de las más sencillas, por eso es que luego se arruinan. Bueno, mi gente, aquí estamos con doña Cata, como dijimos, ¿verdad? Vamos a, ella amaneció también mala y vamos a tratar de llevarla al doctor. Y las otras dos ahí las va a dejar afuera. Este, la silla de él, mamá, ¿y vamos? ¿Para para acá? Sí, para. ¿Y lo sentamos? Este. No sé que después le hacemos las canillas, ¿no? Sí, primero dale en la vuelta, como para allá, digo yo. Sí. Este. Llegar algo así me está atiéndonos por ahí. Ahí dale ahí, ¿no? Si el can se puede agarrar, ¿no? Sí, dale ahí, porque le estoy ahí. Un poquito. Ahí. ¿Abrí atrás, sí? No, porque ahí va ahí, doña Cata, me con él. Pues sí, Leslie, ¿cómo miras ahí a él? ¿Verdad que él con esfuerzo bien caminara? Bien caminara porque él todavía se sostiene, se paradita, aunque sea. Sí, porque él una canina se esfuerza. Y doña Cata también amanece mal, la purecita. Y bueno, ojalá primero yo le den una inyección ahorita, ¿va? Sí, 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 sí. No somos de aquí. Sí. Nosotros somos de lejos, entonces, que es bueno que hubiera alguien que le dijera, mire, cada tanto yo la voy a llevar a fundar bien, o así va. Para que él tuviera su movilidad en sus... En sus piernas, por lo menos que él se pudiera parar. Porque doña Cata, ahorita yo me di cuenta lo que sufre para deber de sacar, ponerlo en silla de rueda, todo. Sí. Son tres, cuatro. Y pesan. Y pesan. Ahorita vamos a ver qué nos dice el doctor. Eh, doña Cata amaneció mala. Este, siempre... Imagínense el pilar de ellos y estar así también ella, ¿va? Le damos aquí donde el doctor, miren. Y su delito el brazo. Y lo bájalo. Vamos a ir a apuntar ahí adentro, doña Cata. ¿Vale? Vengo. ¿No podés? Ahí está. Aquí estamos, gente. Este, esperamos que puedan, este, dependiendo de lo que el doctor le diga, ¿verdad? Vamos a subir este video luego para el que quiera apoyar a doña Cata. Tal vez con... No sabemos cuánto le va a salir la medicina. Que le den a ella. Este, también ella no se siente bien, como decimos. Vamos a ver si primero Dios le puedan dar algo. Como uno puede orar, ¿verdad? Solo que el final los dientes iba a ir, ahora sigue orando. No, 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 no. Solo puja. Ajá, puja. Ah, mi mamá. Sí. No dice que le duele el patojo, mire, llora todo el día y todas las noches. Todo el día y todas las noches, mamá lo ha de creer. Pero unos que sufren, hay otros que sufren más. Eso es lo que le decimos nosotros. El caso más triste que hemos hallado es este. Por eso no la dejamos sola. Gracias a Dios la han apoyado bastante. También el caso de la laguna de la Cata. Doña Elvira. Ajá, también. Pero yo siento que es peor este. Porque ella tiene, imagínate, son cuatro. Y ella ahorita anda con un dolor de cabeza que dice que no lo soporta. Y ahorita los tres hijos se caen solos. Solito lo dejó. Sí, no ha sido nada fácil. No. La carga de esta señora ha sido una carga. Terrible. Por todo. Sí, porque desde que comenzó a tener hijos ya. Pero vele, cuando no estás contento, no le salo a la puerta. Y ahorita sí anda malito usted. Por ahorita sí, me levanto la cabeza, la espalda. Y en mi temprano tenía síntomas de perintaje. Y una gran fiel de toda la noche que tuve. Y primero frío, después de la tierra. Y no tenía de mover. Así nos dice ella. Ella cuando le damos una ayuda me dice, no sé qué va a hacer nosotros el día que usted ya no me visite. Me dice, me manden una ayuda. Saber qué va a hacer de nosotros. Porque nadie llega, dice, solo nosotros que la llevamos a ver. Y le damos ayudas. Ahí sí que Dios la va a seguir bendiciendo a usted por su buen corazón. Sí. Eso se necesita tener un corazón generoso. Sí. Un corazón generoso. Por eso decidimos ahorita traerlo. Porque nosotros nos conmueve cada vez que llegamos a verlo. Él siempre así. Y diga que come, gracias a Dios. Porque desde que nosotros llegábamos, él dos meses. Solo con agüita pasaba. Ella le daba en la pacha. Creo que es suero el que le daba, doña Tata. Sí, tres fachas de completa. Ajá. Eso es bastante difícil. Es duro, duro. Pero bueno, lo vamos a examinar. Vamos a hacer un chequeo general. Vamos a ver dónde está el problema del señor. Sí. Porque sí, pues él no puede decir. Pero según los gestos que hace, es por dolor. Sí. Eso es por dolor. Él quisiera decir que no. ¿El dolor? Ya no. 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 Sí. Sí, va. Y dice que yo le digo que con terapia, él pudiera caminar. Porque él le hace fuerza a una canilla. Pero como ella no tiene el apoyo, que nadie la lleve a ningún lado. Está retiradito. Sí. Es que es que era chinadera. Sí. ¿Le duele algo? ¿Le duele? Ayer, antes que visitamos a Oña Cata, me decía de que a tiempo llegamos con una ayuda porque no tenían para nada, ni de comer, me decía. ¿Verdad, Aña Cata? Sí. No tenía nada. Sí. No tenía nada. Ni para nada. No tenía los pató. Muchos escriptores me han dicho, la verdad que hasta las lágrimas que me salen, dicen de ver un caso así, me dicen a mí. Porque no es fácil, a veces con un hijo es difícil, va a ir enfermo. ¿Qué quedará? Es como yo digo que él le entiende todo. Sí, él oye. Es que él escucha todo. Pero primero Dios, nosotros tenemos la fe de que él ya comió, va. Eso fue el primer paso porque no se había, si Dios no se lo ha llevado, por algo. Sí. Porque Dios tiene un propósito para él. Ahí estamos bien, excelente. ¿Dele vuelta la manita así para aquí? Perfecto. Haga lo que tú lees. Uy, ya lo sé. Perfecto. Enténdelo. Perfecto. Vamos, vamos a examinar, pues. Vamos, vamos a hacer un examen. Ahora la palabra que estoy examinando es el corazón, la sangre, las venas, los nervios, los pulmones, los bronquios, la garganta. La sangre, el estómago, el intestino, los riñones, la vijica urinaria. La próstata, el colon, las rodillas, los huesos, la espalda. La sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Ya, aquí está el problema. Ah, sí. Aquí está. Sí, sí, aquí está. Una mancha que está en el cerebro. Listo. Aquí está. Aquí está. Ya, ya. Estamos ahorita cuando habla de lo que voy a hacer, ¿verdad? Que definitivamente el señor está matando hoy, y si algo pasa, pues no es la medicina, es cosa deshacer. Y hacemos que la sangre circule, automáticamente él, pues primeramente él se queda bien. Pero, este, si logramos hacer que la sangre circule en el cerebro, puede ser que él, definitivamente, pues esté con nosotros mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Pero en este caso, pues, hay que orar, y hay que saber orar. Hay que pedirle a Dios, pero hay que saberle pedir. Y en este caso, usted sabe cuál tiene que ser su oración para alcanzar. Yo sé que como, es difícil hacer, se metió por antes. Creo que es el pilar de Dios, y ya tenemos tres hijos esperando, ¿no? Sí, sí. Si usted no me recuerda, yo no la había examinado, se hubiera ido. Dios mío, me pasó algo así, hasta aquí, así. Sí, sí, definitivamente. Si usted no me recuerda, no. Dios mío, la verdad, acabo de ver a la señora sin examinarla. No, pero yo le iba a decir. ¿La cabeza le duele, señora? Sí. ¿Sí? ¿Qué parte de la cabeza le duele? Sí. ¿Toda esa parte de ahí? Vaya. Y yo, de lo que esta vez, ahora tengo como 30 años, está teniendo alivio, está. Alivio, vale. Alivio, vale. Alivio, vale. Alivio, casi como un año. Ya vamos a hacer un examen para ver dónde está el problema de ese dolor de cabeza, hoy. Ponga su mano acá, por favor. Bien, venimos hasta acá. Cobrar el medicamento. Ah, no le vamos a cobrar consulta, no le vamos a cobrar exámenes, no le vamos a cobrar el medicamento. Oye. Entonces, vamos a poner un granito de arena nosotros en esta causa. Entonces, de la misma manera, pues no vamos a cobrar nada de la consulta de don Julio. No voy a cobrar estos exámenes, ni voy a cobrar el medicamento. Muchas gracias. Entonces, vamos a apoyarles con un granito de arena nosotros también, ¿verdad? Entonces, estaban tan cerquita de mi casa, que sin saber las necesidades que ustedes estaban enfrentando. Ahora, pues yo ya sé, ¿verdad? Yo ya sé que ustedes tienen esa gran necesidad. Y en lo que nosotros les podamos apoyar, les vamos a apoyar. Entonces, definitivamente, pues ahí sí que no lo hacemos por fama ni nada. Porque estamos muy agradecidos porque hay cuantas cosas que Dios nos guarda sin que nosotros nos demos cuenta. Bueno, entonces, prácticamente, este, aquí en la receta, pues dice que van a pasar a farmacia. Ahí no se les va a cobrar un solucionado. Muy bien. Entonces, aquí está la suya, doña Catalina, está la de octubre. Y con esto van a empezar a mejorar. Tiene freno, ¿no? Tiene freno, mamá. Dale, aquí lo que te digo, yo no me entro. No, porque es que bendecido, ¿verdad? Que bendecido, la verdad, que le agradecemos mucho al doctor. Porque él siempre, cuando es un caso así, él no... Él siempre ayuda. Él siempre ayuda y... Y es un gran granote de arena, dijera. Porque imagínese, ¿cuánto dinero hubiera salido? Y también en el caso de doña Catalina, ustedes saben que es un caso bien, bien necesitado. El peor de todo lo que hemos encontrado. Pero, bendito Dios, siempre él pone personas buenas, ¿no? Sí. Porque no todos los doctores iguales, no todos son así. ¿Hay quienes que ignoran si son pobres o ricos? El mundo sería diferente si hubieran personas así. Pero no, hay quienes que mejor me pongan más si que se puede. Sí, más quitan. Pero, sí, yo se lo voy a multiplicar a él y creo que Dios por eso lo bendice. Sí, porque no es... Sí, la noticia no es tan alentadora. Él me dio ganas de ayudar. Porque tu cerebro está bien dañado. Sí. Y te respetamos en Dios que Dios para Dios es en el posible. Y Dios puede hacer un milagro con esa medicina. Dios lo puede hacer en la vida de Él. Y cuando vengamos a hacerle otro tránsito, Él ya no va a tener nada. Sí. Entonces, vamos a seguir la noticia. No, no, no.